bienvenidos amigos de en shock el día de hoy no se pueden mover de aquí porque les vamos a platicar sobre este caso escandaloso que hay entre flor rubio entre pepillo origel y entre mucha gente más involucrada que está haciendo de las suyas miren contarles sacar dinerito aquí les vamos a contar toda la historia así que no se muevan empezamos en shock exclusivas diversión polémica y mucho más en shock hola qué tal amigos de en shock mi nombre es jorge carvajal y el día de hoy bueno pues como podrán darse cuenta estoy acompañado de felipe cruz el philip cómo estás mi philip muy bien gracias así te ves muy contento pues ya sabes siempre estás sonriendo verdad pues trato que no tienes tragedias en tu vida empezamos ya va a llorar ahora a la vida en el amor verdad ya ves que no te no fíjate que ahí es algo que no se te ve pues por eso sonrió todos los días yo que te digo yo que te digo duermo calientito y tú no te hacen con el dedito tú no tú no eres caliente me duermo caliente me despierto que más hago como perra y yo sí duermo acompañadito hay que acompañado por de tu panzón aunque lo dudes abrazas a su panzón me enganche le digo oiga pues el día de hoy vamos a hablar sobre este tema que ha dado mucho de que hablar respecto a la demanda o que le puso y le interpuso flor rubio a juan josé origel hace ya que será como dos años ya tiene como dos años que se puso esta demanda no por porque supuestamente juan josé origel bueno habló cosas demás que no tenían que ver con la vida de flor rubio y esto obviamente a ella le ofendió mucho y este y decidió demandarlo ahora lo que yo recuerdo en aquel momento que se le preguntó a flor bueno y la estás demandando y qué es lo que quieres obviamente luego luego no dice pues quiere dinero no seguramente y dijo que no que ella lo único que quería era una disculpa pública porque qué pena con su familia sus papás y no sé qué bueno que ella dijo que lo único que quería era limpiar su imagen de lo que se había dicho aunque en realidad pues bueno se limpia una imagen exactamente ahora bueno ella lo quiere hacer a través de las de las autoridades pero también para quienes vimos el vídeo de lo que sucedió en acapulco en aquella ocasión pues estaba alegrón juan josé origel o sea tenía sus sus traguitos demás quien le hace caso a una persona que esté en esta situación no y además estaban en un en una reunión privada no él no lo publicó cuando era director de tv notas no sacó una portada diciendo lo que él pensaba opinaba son comentarios que siempre hacemos o sea que además eso te iba a decir que además todos los hacemos y te puedo asegurar que incluida flor incluida todos porque porque a fin de cuentas todos somos si tú lo quieres llamar así habladores chismosos argüenderos lángaras lo que quieras no pero así somos estamos en una más en una fiesta claro y más si dices con unas copitas una dos tres o diez pues obviamente ya te empiezas a platicar y ahí y tal cosa y ahí sí sí es igual de piruja que yo ay no sí es igual que no sé qué y a lo mejor a tono de burla tono de risa a lo mejor con algo de verdad a lo mejor este nada más por contestar algo habría que ver en qué contexto estaban hablando porque también si era el chacoteo y era el cotorreo y se estaban acabando no a ella sino a todos los de la producción quizás que estuvieron en el programa de la oreja o con las personas que ha trabajado juan jose y en el momento que le toca hablar de este personaje es cuando ponen la grabadora pues obviamente uno lo interpreta de cierta forma pero si analizamos el contexto podría ser totalmente diferente bueno es que es que aquí yo lo que lo que lo que tengo entendido y que le escuché decir a origen fue que cuando él sale del baño de este de este restaurante este lugar donde estaban en una fiesta que es cuando se topa al reportero de flor rubio a él este abriel cuevas que el reportero dice él bueno este y que de hecho el este tipo es el que le empieza a hablar mal de flor no yo me imagino que llegó como hacerse como hacerse la víctima no oye pepillo es que fíjate yo me imagino la verdad es que fíjate que nunca le he preguntado ni siquiera que le contó que le dijo que no le dijo pero dijo si sacamos deducciones yo me imagino que le diría ay pepillo este a ver cuando me das trabajo porque esto ya está gorro así y asado porque esta mujer fíjate que es esto esto y esto y así asado ya ha dicho de ti esto y esto y si está si mira de por sí te están manejando el rollo sentimental por un lado y por otro lado te están echando por debajo del agua de ti dice esto 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 y esto a cualquiera a cualquiera nos prende no porque a lo mejor si lo ha dicho o no lo ha dicho es chisme de esto de o de quien quieras pero finalmente te va a aprender si lleva algunas cosas que tú sabes que si se puede haber dicho y de a partir de ahí te empiezas a soltar que es lo que tú dices a lo mejor a partir de ese momento comenzó la grabación que a cuando juan jose estaba despotricando que este señor cuevas dijo que juan jose lo había invitado a trabajar con él me pregunto para el nivel en el que se maneja juan jose origen que sé que es personalidad en el medio de los espectáculos y sociales no nada más en méxico sino en eeuu la gente va y le pide trabajo él no no anda reclutando no y si tiene que buscar a alguien jamás buscaría a alguien como gabriel cuevas jamás en la vida y se los digo yo que lo conozco de hace muchos años no hay bueno otro lo conozco de ahí del chacaleo si tú quieres no pero que yo le conozca una gran nota un gran trabajo que yo pudiera decir es que me cae mal pero es muy bueno como hay gente de la que no si digo así porque si los hay pero de este tipo no puedo decir nada a favor lamentablemente pero lo que si te digo es que juan jose no por supuesto que nunca lo buscó para para ofrecerle trabajo de nada y luego el hecho de que de que de que te repito llegue y le bien lo empiece a abordar con ciertas cosas porque además tampoco es el tipo de personaje con el que juan jose origen se basa se va a poner a platicar en una fiesta no es el personaje esa mira yo conozco a juan jose y lo más que va a pasar al verlo a él ahí afuera sabes que pasaría qué pasos están divirtiendo diviértanse muchachos y se va porque hasta se va con su gente sí 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 porque además es muy educado es más le puedes caer en la punta y te lo digo también porque lo he visto le puedes caer en la punta y tenerte enfrente y ser el más diplomático y te sonríe y te saluda y se va no pero así como hay gabito vamos a platicar no 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 es cierto eso no es cierto o sea entonces desde ahí ya empezó la falsedad no entonces bueno independientemente de esto la verdad es que yo no le había querido como como indagar por el rollo pero sin embargo solita me llegó la información y resulta que me vengo enterando fíjate nada más que este tipo gabriel cuevas jura y perjura que él no hizo nada que él no vendió nada que no grabó nada que él no sabe por qué lo culpan que en fin no se hace la víctima pero tengo entendido por lo que a mí me contaron que en realidad y de una vez aclaro que a mí no me contó nada de esto origen porque a lo mejor de él ni sabe lo que yo voy a decir pero que me contaron que en realidad quien fue a vender la información fue tanto gabriel como otro personaje que trabajó en tv notas y ya no trabaja y cobraron 150 mil pesos 150 mil pesos por el audio y eso se lo repartieron entre tres personas lo que no sé todavía es quién fue la tercera persona a la que le tocó su mochada no sé si el que grabó de no hablaron o de quién hablaron ahí no no creo que flor aceptará no bueno quién sabe pues ya cuando uno anda urgidito voy a aceptar lo que sea pero mira ahora que lo dices puede ser una buena opción que se hayan repartido entre entre el ex tv notas gabriel y flor pues de cincuenta mil pesos no le tenía que tocar más a flor pues sí bueno pero es que 35 para ella y quién sabe porque a lo mejor le pudieron haber dicho ya con lo con lo que saques de la demanda pues ya te compensas no también o le dijeron no pues la vendimos en 50 también pues sí porque la parte ya ves que quería cambiar su carrito que era del noventa del dos mil siete dice no florecita dijo que tenía un carro de 2007 y que no puede cambiarlo porque se ponga a trabajar para que lo cambie pues si está trabajando pero dice que no le alcanza que trabaja ahorita tienes pues tiene lo de radio fórmula y luego está y ya creo que nada más y luego también ya ya ves que su esposo tampoco ya no está en lo de la revista social no rafael este martínez nada más está ahorita en bueno que yo sepa con ciro gómez leiva que ahí habla de espectáculo abs entonces por eso no le alcanza para cambiar su coche del 2007 ya pues que se ponga a trabajar pero mira todo 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 lo que lo que sube baja y eso es para que aprendamos absolutamente todos porque llega un momento en que nos sentimos que tenemos el poder de todo y a flor le pasó flor sintió que tenía el poder de televisa que tenía televisa en sus manos hello nadie absolutamente nadie tiene el poder de nada bueno ni ni juan jose ni juan jose ni nadie ya lo hemos comentado aquí varias veces mira existió un raúl velasco que hizo tremendas cosas para televisa y de un momento a otro salió de la empresa y ni quién se acordará de él del asco existió un jacobo sabludowsky que también salió de la empresa y terminó haciendo radio y hasta ahí no murió una verónica castro que fue la reina de las de las telenovelas lo mismo ahora anda buscándole por otro lado lucía méndez que también fue la gran estrella de las telenovelas y entonces todos como que podemos llegar a tener un momento que nos va bien o que en fin pero pero para qué te haces la fantochada y te crees que de veras tú ya dominaste el mundo claro no entonces y mira a fin de cuentas juan josé dijel dos veces ya le pidió disculpas a ella públicamente aparte de que habló con ella por teléfono y se las pidió por teléfono claro bueno le ofreció disculpas por teléfono no sé que hubiera hecho con ellas pero pero a lo que voy tú crees que 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 si fuera realmente que nada más quiero que me pida disculpas o que mi imagen pues ya era más que suficiente no pero ahora hay que ser agradecidos también en la vida si juan josé en aquel momento en que empezó la oreja que él era el titular y lo que dijera juan josé se iba a hacer en ese programa si en ese momento origen lo hubiera dicho no quiero esta niña sentada aquí flor no se hubiera sentado ahí se los puedo jurar o sea así de fácil hubieran sido las cosas sin embargo a pesar de los dientes chuecos y de la poca experiencia que tenía en televisión flor la sentó a ella y la tuvo y hasta la mandaron a la su arregladita y todo y se puso guapísima y vejísima y muy muy linda no y entonces al final terminó como la titular casi pero aparte no lo agradeces aparte hay algo digo ambos son periodistas y se dedican exactamente a lo mismo yo yo creo que cuando tú tú sacas una nota tienes tú tú tus formas para para obtener la exclusiva para sacar la sabes cómo 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 se se maneja todo este ambiente no entonces yo yo me imagino que en el medio del espectáculo y dímelo tú que eres periodista todo lo que se dice todo está confirmado y es real al cien por ciento pues no todo es real al cien por ciento no todo está confirmado pero también como pasa en la vida o en la familia de cualquier persona te enteras de cosas que muchas veces te quedas corto en lo que tú dices y las hablas no porque tanto lo ha hecho o lo hizo juan jose como lo lo ha hecho también flor entonces ella se queja de algo que hizo juan jose pero ella también hace lo mismo pues es que a fin de cuentas es lo que de lo que te digo a fin de cuentas en algún momento vamos a abrirle más la boca pues sí con cosas que sabemos y con la pena que te guste o no te gusta pues por por algo llegaron a nosotros sí claro sí sí entonces ahora de lo que dijo origen pues la verdad es que yo muchas de las cosas las podría creer yo no yo no y a fin de cuentas si no fueron pues pues tampoco te afectan o sea como ahí no sé es que hacen tanto drama en que estaría la ofensa de familia o sea no estamos en el siglo 18 señora no y aparte mira tú tú hay formas en las que lo pudo haber dejado muy mal a juan jose muy mal ella pudo haber salido perfectamente bien librada y si ella hubiera salido se para frente a una cámara y dicen yo soy una dama bueno lo que hizo esta o la otra que no me cae bien las rojas con paola rojas en el caso del marido si yo hubiera querido salir despotrica en contra de él pero ella salió como toda una dama así 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 dijo unas cositas y hasta ahí de queda el tema y no más no voy a hablar más porque porque al final de cuentas era el papá de sus hijos y claro pero bueno si ella hubiera salido se para ante una ante una cámara y dice a ver miren yo creo que que el señor origen estaba muy tomado creo que la edad ya le afecta no se empiezas a aventar cositas pero lo haces quedar muy mal es quedar mal poco caballeroso si tú quieres quedas muy bien quedas como reina y ahí ahí murió pero aquí ya se ve la ventaja ya se ve el querer sacar y se ve claramente y no lo estoy diciendo ni porque porque soy amigo de virgen ni por nada de eso lo estoy diciendo simple y sencillamente porque así son las cosas tú querías una disculpa pública ya se le dio y dos veces y dos veces entonces más bien entonces di claramente las cosas ya cuando estás escondiendo algo es porque algo anda mal no y juan jose dijo ya digo en entrevistas ha dicho me equivoqué la regué como la regamos todos si no debió haber pasado ya lo hice le ofrezco nuevamente una disculpa y lo que había dicho flor en el inicio pues es que era lo que buscaba no que que su imagen se limpia pues esta se disculpó con los papás de flor que a fin de cuentas se suponía que era lo más importante para flor lo que más defendía entonces también se disculpó con ellos que más que más pides ahora quieres dinero bueno pues ten 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 los tan antes de salir públicamente y decir saben que por lo que me hizo este señor ahora quiero dinero punto y me lo merezco y lo dices y también vas a jalar gente porque se van a dar cuenta que eres honesta y que estás diciendo lo que tú consideras que te corresponde claro pero cuando empieza no yo quiero una disculpa pública señor abogado sigale sacando eh o sea eso no se hace feliz no y aparte lo intentó también manejar por el lado de de del cómo se llama de las mujeres de la del maltrato así porque ella quiere dejar un precedente y no o sea qué precedente de qué o sea estas alturas de la vida lo que tenemos que hacer es ya 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 tratar de buscar otras formas de de manejar las cosas que no sean tan grandes y y dejarlas claras desde un principio a ver si me ofendiste por esto esto y esto y pienso de ti esto puede ser bueno puede ser malo eh pero decirlo claramente y es que aparte mira nadie es monedita de oro o sea quien crea que toda la gente va a hablar bien siempre de nosotros pues qué tristeza porque en el momento que te enteres que no es así pues vas a sufrir te vas a deprimir no o sea debemos estar conscientes que a unas personas les puedes caer muy bien a otras no tanto y a otras ni te van a pelar entonces pues si ella lo hubiera tomado por ese lado de decir bueno pues ya me cayó el 20 de que no le caigo bien pues me ofrezca una disculpa por el mismo medio que además de todo ella debió haber considerado lo siguiente juan jose no lo grabó él personalmente de su teléfono él no lo llevó a la revista y vendió la la grabación entonces creo yo que ahí se debió haber ido contra quienes hicieron esto y con juan jose arreglarlo de una manera personal a ver si piensas eso de mí está bien nada más no lo cometes con con más gente y menos con gente del medio que a fin de cuentas ahora el pleito es entre ellos dos y lo que dices la y la revista que fue la que realmente ganó dinero al sacar la nota claro todo mundo compró la revista los que ganaron fueron la revista y en la revista que nada no pasa nada no hay demanda no se les pide nada y en el caso del tipo los tipos o quienes hayan grabado esto también dónde está entonces este el derecho también porque me imagino que que origen tendría el derecho también de denunciar no pues sí fíjate que ahora sí que yo yo no soy abogado pero platiqué hace algunos días con un amigo mío que es abogado y se especializa en esto de rollo de los derechos de autor y obras literarias y demás mucho tiene que ver también con con este medio no él se llama benjamín flores y yo le preguntaba pues justamente sobre esta situación en qué casos la autoridad toma como difamación un caso no y él me comentaba que bueno la difamación ya ni siquiera existe la difamación no va existe el daño moral pero mira vamos a escuchar qué nos dice a ver qué nos dice licenciado benjamín flores pues primeramente que causa un perjuicio y desde el punto de vista tiene que ser un daño moral pero tiene que ser muy justificado si no hay justificación real pues este no va a proceder supongamos yo pierdo un trabajo pierdo una oportunidad dependiendo de la percepción que tenga la autoridad y de la manera en que se defienda y exponga la situación la parte ofendida es como se puede aceptar este una denuncia de tal hecho no existe un exceso de libertad del uso de expresión como tal hay ciertos limitantes dentro de la propia constitución donde se permite que uno pueda expresar sus ideas de manera libre pero si como tal no existe ningún exceso si se puede pedir una disculpa pública pero por lo regular en este tipo de denuncias siempre va a buscarse el factor económico inclusive dentro de la reparación del daño siempre se va a buscar que sea de manera pecuniaria o esté en dinero yo consideraría si luego desde el punto de vista de mi cliente va a ser quien es denunciado porque dijo algo en estado inconveniente o debilidad pues yo lo primero que haría es este tener denunciar a la persona que me grabó sin autorización eso es lo que yo primero haría y todos los que todos los daños y perjuicios que pudiesen generarse por un litigio ocasionado por lo que yo dije a quien lo publicó pues este también se le tendría que demandar para que sea corresponsable de tal situación porque yo supongo que si yo permito o yo compro una imagen o compro un vídeo o un audio debo de tener por lo menos la autorización de la persona quien dio este sus opiniones o vertió sus opiniones dentro de ese audio de ese vídeo siempre se busca la nota y se vende a mejor posto caso de Lady Di que fue víctima de esas circunstancias y de otros grandes artistas ¿no? que si teniendo cuentas considero que los dos son figuras públicas entonces va a depender muchísimo de los elementos que le aporten al juez cada una de las partes para poder determinar si realmente es una causa de daño o perjuicio a la persona y a la moral de quien está siendo considerado como agraviado pues fíjate jorgito como de alguna manera muchas veces nosotros podemos opinar pero pues la última palabra siempre la va a tener la autoridad y ve como algunos términos que flor ha manejado en los medios de comunicación como ella dijo la primera instancia la gané porque el juez consideró que había un exceso en la libertad de expresión ahora lo que nos dice benjamín el abogado es que no existe ese término pues no porque yo creo que libertad de expresión es justamente libertad al 100% de expresión después de eso que es pues sí y ya ves que también nos dice que juan jose está en la misma posibilidad tanto de denunciar a la revista como de denunciar a los involucrados que estuvieron tanto en la en quien lo provocó para que dijera esto como en quien hizo la grabación y la lleva a vender es que yo creo que a fin de cuentas si hay una investigación de por medio para ver quién tiene la razón si flor o juan jose yo creo que los primeros que tienen que hablar son los de la revista y los de la revista tendrán que demostrar y demostrar a quién le compraron ese material bajo qué términos o conceptos se lo vendieron en qué cantidad y a quién se le pagó eso porque como bien dijo el abogado sí como bien dijo el abogado porque a lo mejor mira estamos échele y échele al mentado gabriel cueva a lo mejor ni fue el que hay que dejarlo con la duda si a fin de cuentas no está confirmado pero quien haya sido finalmente es la persona que tiene o sea la que puede contar la verdad de realmente qué pasó y cómo pasó ahora sigue trabajando con flor no el este gabriel ahí podría haber algo por ahí medio metido y lo que nos comentaba también pero ya sabes que cuando van de lambisconas lloronas no no pero lo que nos comentaba también cuando no existe una autorización tuya para que un material sea expuesto ahí puedes tú tienes un argumento jurídico para poder hacer algo eso fue lo que nos dijo no en la entrevista y puede demandar exactamente porque porque están utilizando su imagen están utilizando una grabación que aparte ni siquiera se dio cuenta que lo estaban haciendo y la pusieron a la venta o se están lucrando con un material que le pertenece porque él es una marca finalmente original pues ya ves que vende esos vinitos y todo el rollo entonces es una son vinitos son vinos y nos va a regalar bueno vende unos ricos y deliciosos y exquisitos vinos entonces este pues bueno si si hay la forma en la que él pudiera también tomar acciones legales no creo yo yo no lo conozco al señor origel pero no creo que sea como de pleito y de no pero si podría hacerlo o sea jurídicamente si podría demandar que se hubiera puesto lista flor en lugar de echarle a pleito origel si hubieran unido hubieran hablado ellos o sea que a fin de cuentas que le pidieron una disculpa ok hubieran dicho sabes que ni se vale lo que hiciste ni se vale que yo esté aquí embarrada entonces vamos a unirnos y ahora vamos a ver quién está ganando de todo esto porque ni estás ganando tu origel dinero por andar hablando de mí ni yo estoy ganando dinero por echarle pleito y al contrario vamos a ver quién está ganando realmente o quién ganó con esto y vamos a sacarles dinero a ellos y ya está nos lo repartimos si quieres o me lo das como quieras y te apuesto que dije le hubiera dicho órale vamos a unirnos y te quedas todo el dinero yo para que lo quiero te apuesto que le hubiera dicho eso y si estuvo muy mal manejado y mira y no es que le echemos toda la tierra la revista pero a fin de cuentas volvemos a lo mismo la revista es la que ganó dinero con todo este material claro y los que fueron a vender la que ganaron menos pero ganaron y origel y flor mira nada más están echándose pleito y gastando en abogados porque además pues es un dinero a lo que te cuesta los abogados que ya ves que ya ves lo que dijo el abogado si origel se pone abusado lo que puede hacer es aparte de sacarles el dinero puede hacer que ellos se encarguen de los gastos que ocasionan todo el juicio oigan pues ya nos vamos ya nos vamos filip ahora ahora eres el abogado filip no 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 pero pues digo sirve tener amigos de todos los ámbitos no así yo por eso tengo ahí los strippers no sé que tener de todo si es cierto la verdad es que si me echan pleito legal por lo menos este que me den mis masajitos por lo menos ya te dieron servicio y que me den mi masajito para estar relajado para presentarme ante el juez ay señor juez pero tú que no tengas juicio si quieres llegar relajado no pues muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias filip gracias a ti y esto fue en shock exclusivas diversión polémica y mucho más en shock